Hola amiguitos, ahora estoy aquí en la playa y quiero compartir con ustedes un ratito en la playa. Hola amiguitos, ahora mismo estoy aquí en la playa, entonces me voy a dar un baño. Vamos, tengo un poco de miedo porque si toco el agua me puedo convertir en sirena. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué te pasó? Me convertí en sirena. ¿Tú cómo que lo presentías? ¿Y ahora cómo vamos a hacer para que camines? No sé, tendré que chicarme con algo. Yo creo que te vas a quedar aquí para siempre, Angelina. No, y ¿sabes qué? Yo sé una cosa. Mi barbie sirena me dijo que la piscina no me iba a convertir en sirena. Así que estoy bien. O sea que, ¿tú crees que solo sea en el mar que a ti te pase esto? Eso es lo que dijo la barbie sirena. Confiemos en ella entonces. Adiós, me voy a ir a nadar con las piscinas. Adiós. Vuelve pronto Angie, te extrañaremos. Adiós. 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 Adiós.